... es informar acerca de un programa, un programa que viene de la Junta de Andalucía, que se está desarrollando, se ha iniciado ya para todos los ayuntamientos de Andalucía y que está recogido en una ley, la Ley 2.2015, del 29 de diciembre y concretamente en el BOJA del 12 de enero del 2016. Os digo esto con este detalle para que toda la gente tenga la máxima información, porque es importante, somos conscientes de la lamentable situación de desempleo que vive nuestra ciudad, que vive en general el país, que vive Andalucía y que vive y sufre, como digo, nuestra ciudad. Y por tanto, cualquier tema relacionado con empleo, con contratos, genera toda una serie de expectativas, genera, bueno, pues ilusiona, genera también incertidumbre, la gente no sabe muy bien a dónde ir, qué hacer y puede incluso provocar cierto malestar. Entonces, creemos que es importante que se tenga la máxima información posible sobre en qué consiste este programa, qué procedimientos se van a seguir, cuál es el papel que tiene el Ayuntamiento de Linares en todo este proceso y cuál es realmente el papel que tiene la Junta de Andalucía, que es el papel protagonista, porque es quien, es la Administración que ha sacado esta ley, que regula absolutamente todo lo que tiene que ver con estos programas. Como os digo, esta ley, que su nombre es Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral. Efectivamente, no es en realidad ningún proyecto, ningún programa que genere empleo, sino que más bien se trata de que subvenciona. Hay más medidas para empresas, para autónomos, pero nos vamos a centrar, obviamente, en lo que se refiere al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, como os digo, subvenciona lo que sería el coste en nómina y el coste en seguros sociales que el Ayuntamiento tendría y va a tener a la hora de contratar a una serie de personas desempleadas de la ciudad. Eso es lo que la Junta de Andalucía ofrece con esta Ley de Medidas de Urgencia. ¿Qué pretende en esta ocasión? Porque esta sería la segunda edición, por decir de alguna forma. Ya hace dos años, en el 2014, hace tres, porque ya estamos en el 2017, en el 2014 hubo una primera edición de este programa y han variado algunas cosas con respecto a esas actuaciones. En este caso, el objetivo fundamental que pretende cubrir la Junta de Andalucía con este programa es mejorar la empleabilidad de los demandantes de empleo. ¿Y cómo? A través de dotarles de una experiencia en determinadas profesiones. Mejorar su cualificación para que tengan más posibilidades de inserción laboral. Por tanto, uno de los criterios, hay varios, que como os digo, y voy a insistir mucho en este tema, vienen todos esos criterios de selección de personas para la contratación, vienen establecidos en esa ley. En ningún momento el Ayuntamiento de Linares, ni ningún Ayuntamiento de Andalucía, porque ya os digo que es igual para todos los ayuntamientos andaluces, para todos los municipios, en ningún momento el Ayuntamiento o los ayuntamientos establecen ningún tipo de criterio. Viene todo, absolutamente todo, regulado en esta ley del BOJA del 12 de enero del 2016. Entonces, como os decía, pretende dotar de experiencia a través de estos contratos que hagan los ayuntamientos, ofrecer experiencia en determinadas ocupaciones para que esas personas demandantes de empleo, una vez termine ese contrato, que pueden ser contratos como mínimo de tres meses y como máximo de seis, tengan más posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Para ello, se va a hacer un seguimiento por parte de personal del Ayuntamiento y una tutorización, digamos que es un proceso laboral, pero también de aprendizaje, habrá una tutorización y al final esas personas que han estado contratadas recibirán una acreditación de que poseen la experiencia y los conocimientos necesarios para poder ejercer esa actividad. Como os digo, no solamente se trata de hacer contratos para paliar la situación de desempleo, sino también que a través de esos contratos, que como os digo, insisto, de tres, mínimo tres y máximo seis meses, mejore las posibilidades de empleabilidad de esos demandantes de empleo. ¿Qué personas son beneficiarias? ¿Pueden ser beneficiarias de este programa? Pues todas aquellas personas de Linares que están inscritas como demandantes de empleo en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo. No hay que hacer ningún tipo de solicitud, no hay que dirigirse a ningún sitio, no hay que apuntarse en ningún sitio, simplemente hay que estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. En el caso de los menores de 30, porque el programa se divide en dos vías, una para los menores de 30 años y otra para los mayores de 30 años, que son prácticamente iguales, pero hay algunos matices que lo diferencian, en el caso de los menores de 30 sí que han tenido que estar previamente, tienen que estar previamente inscritos en el programa de garantía social, que es un programa del Gobierno Central. Bien, dentro de que estén inscritos como demandantes de empleo, ¿cuál ha sido el proceso o cuál va a ser el proceso? Ya está habiendo algunas, se han hecho algunas ofertas, para que una persona que está inscrita pueda terminar contratada por el Ayuntamiento. ¿Qué pasos se dan? Los ayuntamientos de Andalucía y, en este caso, el Ayuntamiento de Linares, cuando sale esta convocatoria, se les insta, se les invita a que participen y soliciten que la Junta de Andalucía les subvencione. Para ello, los ayuntamientos presentamos una serie de proyectos. En este caso, el Ayuntamiento de Linares reunió a todos los departamentos municipales, a todos, desde turismo a deportes, cultura, salud, igualdad, urbanismo, obras, a todos los departamentos del Ayuntamiento, y les propuso que diseñaran proyectos de intervención en la ciudad, diferentes proyectos, desde cultura, mejoras en el archivo, en la biblioteca, en urbanismo, el arreglo de determinadas vías, parques, jardines, en deportes, actividades tipo deportivas, en trabajo, en servicios sociales, monitores culturales, de animación sociocultural, etc. Se le pidió a cada uno de los departamentos, como os digo, que realizaran un proyecto. Para poder realizar ese proyecto, se pide qué perfiles son necesarios para poder acometer esos proyectos. Es decir, qué perfiles de contrato, de puestos de trabajo serían necesarios. Entonces, cada proyecto, que en total se han presentado 39 proyectos, en todo el Ayuntamiento, 39 proyectos, 24 proyectos dentro de lo que sería el Plan Emplea Joven, que es para los menores de 30 años, y 15 proyectos para el de mayores de 30. Como os digo, en total, 39 proyectos que, insisto, abarcan todas las áreas del Ayuntamiento. Bien, entonces, como os digo, se definieron una serie de perfiles que eran los necesarios para poder acometer esas actuaciones que comprendían cada uno de los proyectos. Concretamente, serían 145 los contratos necesarios para desarrollar los 24 proyectos en el Plan Joven, y 153 los contratos necesarios para acometer los 15 proyectos del Plan Más 30. En total, y así nos lo ha aprobado, así lo solicitamos a la Junta de Andalucía y así nos lo ha aprobado, en total serían 298 contratos los que se van a ir haciendo desde el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, los que se van a ir haciendo a lo largo de un periodo de 18 meses, de forma progresiva, conforme cada proyecto lo vaya demandando. Hay proyectos que son necesarios hacerlos en una fecha concreta, que conllevan una serie de meses, otros otras, etcétera, etcétera. Entonces, como os digo, será de forma progresiva. Insisto, en total serán 298 contratos. Bien, ¿qué es una vez que este proyecto lo presentamos, solicitamos a la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía resuelve y nos lo aprueba. Además, el montante es de cerca de 2 millones de euros, la cantidad que nos subvencionan, que es la cantidad destinada, como os digo, a pagar tanto lo que es la parte de nómina, de los trabajadores que se contraten, y trabajadoras, como la parte de seguros sociales. Lo que se le va a pagar a cada trabajador o trabajadora viene también establecido por esta ley de la Junta de Andalucía. Tampoco es una decisión que tome el Ayuntamiento de Linares. Viene así para Linares y viene para todos los municipios andaluces. Vienen absolutamente marcados según el grupo de cotización que se tenga, que hay cuatro grupos de cotización, que también los marca la Junta de Andalucía, qué sueldo es el que tienen que percibir cada una de esas personas. Lo que no viene subvencionado, pero que corre a cargo de la Junta de Andalucía, perdón, del Ayuntamiento de Linares, será todo lo relacionado con la prevención, que es obligación del Ayuntamiento de Linares, formar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras que se contraten, se les formará en materia de prevención de riesgos laborales y, por supuesto, se les dotará del equipo necesario que la ley de prevención de riesgos laborales determina para cada puesto de trabajo. Eso lo asume el Ayuntamiento de Linares y el coste que suponga cada uno de esos proyectos, aparte de lo que sea la parte personal de contratación, también asume el Ayuntamiento el coste que eso suponga. Recibimos el Ayuntamiento, recibimos la subvención y la resolución favorable de que teníamos concedida esta subvención de la Junta, lo que la ley nos dice que tenemos que hacer es oferta al SAE. Nosotros tenemos que ir ocupación por ocupación, perfil por perfil, demandándolo a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de nuestra ciudad. Para ello, previamente, nosotros lo que estamos haciendo es, y lo hicimos en su día cuando elaboramos estos proyectos, es, en la medida de lo posible, hacer coincidir que los perfiles que se necesitaban para desarrollar los proyectos coincidieran con los perfiles de la gente que está inscrita, demandante de empleo, en Linares. No sé si se entiende, que no nos ocurriera que estuviéramos pidiendo una ocupación que no hay nadie inscrito en Linares, sino que las personas inscritas en Linares, con las diferentes ocupaciones que tienen, amoldar, digamos, los proyectos que íbamos a hacer en el municipio para que esas personas pudieran salir en el sondeo. Y, además, hemos intentado que esos perfiles sean de lo más variado posible y que engloben a las diferentes profesiones y niveles formativos. Es decir, hay desde perfiles que son técnicos informáticos, licenciados o licenciadas en Derecho, traductor e intérpretes, diplomados en Turismo, peones de la construcción, jardineros y jardineras, albañiles, oficiales, carpinteros, jardineros, jardineras, licenciados en Psicología, licenciados en Historia. Hay desde formación básica hasta formación más cualificada. Pero, como os digo, siempre viendo lo que teníamos de personas demandantes inscritas en nuestro municipio para que pudieran salir en esos sondeos, en la medida de lo posible que coincida. Bien, entonces, como os comentaba, desde el Ayuntamiento lo que se hace es pedir al SAE esas ocupaciones. Pues, técnicos informáticos, como os digo, 20 peones de obra, 10 pintores, 40 jardineros, digo, números al azar porque no corresponde exactamente con lo que estoy diciendo. Pero sería así. Se le pide al SAE y el SAE aplicando los criterios, esto es muy importante y quiero que quede muy claro, la oficina del SAE a través de sus programas informáticos, aplicando los criterios que establece la Ley 2 barra 2015 de la Junta de Andalucía que regula esta subvención, estos programas, aplicando esos criterios, selecciona, sondea a las personas que están inscritas, a los demandantes de empleo y ofrece un listado de cuáles son las personas que cumplen con esos requisitos. Las personas que cumplen con esos requisitos vienen además ordenadas en función de la puntuación con la que ese programa informático las clasifica, las ordena en función de quién tiene más puntos y quién menos siguiendo los criterios y el orden de prelación que marca la ley. Las personas que salen en ese sondeo demandantes de empleo, el SAE se pone en contacto con ellas y les dice el día la hora y el lugar donde tienen que presentarse. Eso ya se está haciendo, nos consta de que ya el SAE está llamando y esas personas que son llamadas, que son sondeadas por el SAE con su carta de aviso, de notificación de que han sido seleccionados para una oferta tienen que presentarse y unos técnicos del ayuntamiento lo que hacen es receccionar y comprobar que efectivamente esa persona se ha presentado porque se da el caso de que hay gente que no se presenta, que no le interesa o lo que sea, que esa persona se ha presentado y en escrupuloso orden según el SAE ha baremado en función de esa ley que os decía de la Junta de Andalucía se irá llamando a las personas para contratarlas. ¿De acuerdo? Es decir, pongo un ejemplo, si el ayuntamiento de Linares le pide al SAE que haga una oferta y que sondee porque necesita a diez peones de obra, el SAE mandará un listado ordenado de más a menor puntuación pues por ejemplo con veinte peones ¿de acuerdo? Veinte personas, veinte demandantes de empleo que cumplen los criterios que la orden ha establecido. El ayuntamiento cogerá a los diez primeros que se hayan presentado obviamente a los diez primeros que se hayan presentado son los que serán contratados porque ya vienen previamente seleccionados según los criterios que establece la Junta por la oficina del SAE. Es también importante que la gente conozca que suele haber por la experiencia que tenemos anterior suele haber bajas. Hay gente que o bien no se presenta a esa primera convocatoria o gente que por cualquier razón pues luego enferma o no le interesa seguir trabajando o lo llaman de otro sitio y normalmente hay movimientos es decir que si se contratan a los doce primeros de la lista es probable que el número trece o el catorce o el quince si se produce alguna baja sea también llamado para sustituir a la persona que se ha ido. ¿De acuerdo? Así es como este año la Junta de Andalucía ha establecido este procedimiento y este programa. y como os digo bueno pues es importante nosotros entendemos perfectamente perfectamente y somos conscientes el equipo de gobierno y toda la corporación y yo creo que toda la ciudadanía de que bueno esta medida ni mucho menos soluciona el problema enorme de desempleo que vivimos en España y en Andalucía y en nuestra ciudad que es donde más obviamente nos duele pero si entendemos que de alguna forma viene a ayudar y paliar algunas situaciones y sobre todo ojalá realmente el objetivo con el que surge este programa que es el de cualificar o mejorar mejor dicho la cualificación de los demandantes de empleo a través de la experiencia laboral sirva para que esas personas que vivan este proceso puedan tener luego más posibilidades de conseguir un empleo y de insertarse en el mercado laboral nosotros como ayuntamiento nosotros y todos los ayuntamientos de España y de Andalucía no tenemos más competencias en materia de empleo ojalá pudiéramos generar el empleo pero el empleo de verdad un empleo estable un empleo de calidad ese empleo que tanto necesitan la mayoría de las personas de Linares o un número importante de personas de nuestra ciudad y de familias ojalá pero no podemos hacer más que este tipo de cosas que estamos haciendo una administración local el único empleo que puede generar es oferta pública es sacar plazas para gente que trabaje en la plantilla del ayuntamiento y como ya he explicado en otras ocasiones y como bien sabéis esa opción desde el 2012 está absolutamente restringida desde el gobierno central y está congelado el acceso o la oferta pública está congelada este año hemos conseguido de poder sacar una oferta pública que estamos en proceso una oferta pública de cinco puestos cinco plazas que tampoco podemos sacarla en todas las áreas ni en todas las en todos los departamentos del ayuntamiento sino que solamente lo podemos hacer en las en policía o bomberos en las únicas opciones que nos dejan desde el gobierno central y van a ser cinco plazas de oferta de empleo público que se sacarán en bomberos concretamente esa es la única opción que con administración local tenemos para crear empleo ¿qué otra opción tenemos si es en lo que estamos trabajando? pues dentro de lo que están nuestras posibilidades y nuestras competencias favorecer y posibilitar y estimular la creación y la consolidación del emprendimiento en nuestra ciudad y de hecho pues como bien sabéis si lo ha explicado pues el propio alcalde estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo y también recursos económicos importantes en por ejemplo poder ofrecerle a los emprendedores y a las emprendedoras la opción de que tengan formación en materia de emprendimiento que puedan optar a si son empresas de base tecnológica o no aunque queremos apostar por esa vía a naves a proyectos de incubación a todo lo que es el co-working todo ese tipo de proyectos en eso estamos volcados porque son las opciones que nos quedan facilitar el hecho de que se cree empleo ya sean empresas o microempresas ojalá también pudiéramos estuviera en nuestras manos favorecer el trabajo de los autónomos y las autónomas pero lamentablemente también es una ley que pasa por el gobierno central que desgraciadamente lo he dicho en numerosas ocasiones los autónomos y las autónomas de España son los menos apoyados de Europa creo que Malta nosotros somos los que peor estamos pero como os digo es algo que tiene que pasar por el gobierno de la nación un ayuntamiento no puede cambiar como un autónomo tiene que cotizar a la seguridad social ni como un autónomo tiene que tributar hacienda es una ley estatal como os digo esperamos que que haya bueno pues que esta medida de la Junta de Andalucía o este proyecto pues le dé la oportunidad a a esos casi trescientas personas de nuestra ciudad de trabajar durante tres o seis meses y que eso mejore su situación económica su situación social y sobre todo sus posibilidades de insertarse laboralmente en un futuro y eso es todo si tienen alguna duda ustedes los medios de comunicación o cualquier persona cualquier ciudadano o ciudadana se pueden dirigir a los centros de orientación laboral o bien llamar al ayuntamiento y que les pasen con la oficina de fomento o con algún técnico o técnica del departamento de recursos humanos también se pueden informar en la oficina del SAE pero que como les he dicho básicamente el único requisito en principio para poder optar a beneficiarse para ser beneficiarios de esta medida es estar inscritos y estar el papel que juega en este sentido el ayuntamiento de Linares es prácticamente el de hacer la contratación una vez que la oficina del SAE ha aplicado los criterios que establece la ley sí también antes de terminar me gustaría agradecer a la oficina del servicio andaluz de empleo el esfuerzo que está haciendo y que va a hacer porque es un trabajo enorme el hecho de tener que sacar todas estas ofertas y sondear a tantísimos desempleados porque por cada por cada contrato que se hace tienen que ir un mínimo de tres candidatos o sea que si son trescientos lo tenemos que multiplicar por tres serían novecientas las personas sondeadas y eso requiere mucho trabajo administrativo muchas llamadas muchas dudas muchas consultas y es un trabajo muy complicado y la oficina del SAE pues siempre está en una actitud colaboradora y entregándose al máximo y por supuesto también agradecer a todo el personal del ayuntamiento porque todos los departamentos están implicados en esta tarea pensar que entre este plan de empleo de la Junta de Andalucía más el plan de empleo que también se está desarrollando están produciendo los contratos que se ha hecho en servicios sociales pues son más contratos y va a haber más trabajadores que los propios trabajadores del ayuntamiento nosotros no llegamos a trescientos cincuenta creo que son trescientos cuarenta los trabajadores que tenemos actualmente y vamos a superar esa cantidad de contratos temporales efectivamente pero va a ser un volumen enorme el de personas que van a estar contratadas en un momento determinado por el ayuntamiento con todo el trabajo que eso supone para los departamentos y especialmente para el departamento de recursos humanos así que agradecer la dedicación y la entrega y el sobreesfuerzo que están haciendo con todo el trabajo y el sobreesfuerzo que están haciendo con todo el trabajo y la entrega